Hola preciosidad Bienvenido a tu lugar seguro Al lugar de los sueños Hoy voy a cuidar de ti Voy a cuidar mucho de ti Voy a masajearte la carita y también la cabecita Para hacerte desconectar, relajarte y dormir Así que no quiero que esperes más Y voy a empezar con estos algodones que están impregnados de un líquido que va a relajar todos los músculos de tu carita Quiero empezar con eso Para que así estés preparado para los masajes de después Y después Voy a coger dos Y voy a empezar a aplicarte el líquido por toda tu carita Así Por toda la carita Y después Voy a aprovechar Y después A continuación De esta acción Y después Voy a empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así por toda tu carita preciosa Para relajarla Para que tus músculos se relajen Y puedas disfrutar al máximo de los masajes Muy bien Si a que sientes como si todos tus músculos hubiesen desaparecido Ni los notas Esa es la intención Ahora Voy a usar este aceite calmante Para pasarlo por tus sienes Y hacerte un masaje Aquí que se acumula mucho la tensión Perfecto A ver Muy bien Si es super relajante Para Que todo el estrés se vaya Fuera el estrés La ansiedad La inquietud Todo eso fuera 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 Y vamos a darle paso a la relajación Al bienestar Y a la calma Vamos con esta Vamos con esta que va a ser el estrés vamos a seguir un poquito más relajando tus sienes recuerda que aquí todo está bien, estás a salvo siempre conmigo sobre todo hoy que estoy cuidándote cuidándote mucho porque te lo mereces mereces sentirte bien muy bien ya hemos terminado con el aceite para las sienes y ahora se viene la mejor parte para mi porque es el masaje facial esta vez el masaje va a ser en toda la carita, no solo en la sienes y tengo esta cremita que es de naranja y menta y tiene vitamina C así que te va a venir super bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a coger un poquito y voy a masajearte la carita relajate Mientras cuida de ti, relájate mientras te masajeo Mientras cuida de ti, relájate mientras te masajeo Toda la carita, toda la carita masajeada para hacerte dormir A ver un poquito de toquecitos Así Toda la relajación para ti Toda la relajación para ti Para ti Para ti Para ti Creo que va a ser que te duermas definitivamente Porque mira lo que te traigo Esta Pluma Enorme Para acariciarte la cara Después Después De los intensos masajes Vamos a ver Enorme 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 Gracias. Gracias. Relájate y disfruta de la suavidad. Gracias. La pluma en tu carita. De la pluma en tu carita, tu carita, tu carita. Tu carita. Mira que relajante es sentir la pluma en la cara Que relajante, relajante, relajante Me encanta Me encantan estas plumas y me encanta usarlas contigo ¿Sabes qué viene ahora? Otro masaje pero esta vez en tu cabecita Así que me permites masajear tu cabeza con mis manos y ya después con otra cosita ¿Ya? ¿Si? Venga Mira que rico Se siente cuando te toca en la cabeza Se siente extremadamente bien ¿verdad? Súper rico, súper rico, súper rico A ver por los laditos también Un buen masaje Porque te lo mereces Te mereces todo lo bueno de este mundo siempre Y yo siempre que pueda te lo daré ¡Papá! , pa, pú-pú y puedes cerrar los ojos y dejarte ir, no hay ningún tipo de problema por ello puedes cerrar tus ojitos para adentrarte en el hondo de los ojos puedes cerrar tus ojitos me encanta mimarte me encanta me encanta cuidar de ti me encanta cuidar de ti y como te dije antes voy a usar otra cosa para masajearte la cabecita y se trata de este masajeador que tiene, ves, estas bolitas aquí que van a hacer que ya si que si te duermas vamos a ver te lo dije, son super relajantes todo esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que como ya te he dicho, te lo mereces. Te mereces tu ratito y tu desconexión. Yo siempre intentaré darte una salida a un mal día, a un problema, a un mal pensamiento, sentimiento. Voy a estar aquí para ti. Voy a estar aquí. Voy a estar aquí. Bien. 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 ¿Te imaginas lo bien que sienta cuidarte cuando te dejas mimar, como hoy me haces? Ahora es el momento de tener dulces sueños después de esta sesión relajante, de mimos, de cuidados, de mucho amor, de todo el amor que te mereces. No olvides que te quiero mucho y que siempre puedes recurrir a mí cuando todo a tu alrededor se esté desmoronando. Gracias por dejar que te cuide. Gracias por dejar que te cuides. Ahora es la vida. Y ya está.